Doquillo Barrios, tenía yo ganas de hablar con usted, esa bandera de España, de España, ahí detrás, pero que iba a decir es engañosa, no, porque hasta donde yo sé sigue siendo un españolazo, pero no ha vivido esta Eurocopa como yo, se habrá alegrado, porque al final quien lo ha ganado ha sido la mejor selección, eso desde luego, pero no estamos aquí para hablar de la Eurocopa, porque además estamos grabando esto un lunes, que están celebrando los muchachos en la Cibeles, por mal que le pese a Morata, pero vamos a hablar de otras cosas, sí que tiene que ver un poco con la Eurocopa, con la Copa América y con todo esto que nos, con todo ese relato que parece que ha cambiado, pero desde luego tiene que ver con el futuro del Real Madrid a corto plazo, que es esta temporada que llega, que va a ser la leche. ¡Quillito! Muy buenas, tío. ¿Qué tal, Miguel? Un placer estar aquí otra vez, sí, vamos a ver, otra crisis, ¿no?, que se avecina en el Real Madrid, todos son unos muertos, no vale ninguno, yo ya he leído, antes de que se ponga la camiseta, Mbappé es un fracaso de Florentino Pérez, porque ha hecho una mala Eurocopa, tal, o sea que, a ver si solventamos la temporada, ganamos algún titulillo, aunque sea una Supercopa o algo, porque pinta feo, pinta muy mal esto. Pinta feo, tío, porque nos están contando que efectivamente, además yo creo, voy a hacer una quillada, voy a poner un, al estilo como haces tú en tus tweets o en algunos títulos de algunas miniaturas, de ponerlo todo como muy mal, para que la gente se sorprenda, entre al vídeo y diga, pero bueno. Oye, la gente luego se enfada conmigo, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Por qué? Algunos me ponen... Publicía engañosa, ¿no? Claro, digo, y yo siempre me explico lo mismo, digo, para empezar, de vez en cuando hay que meter un poco de clickbait, que vivimos de ello, y luego, si en el diario Sport, me lo invento, me ponen que el Real Madrid es poco menos que un club absolutamente disfuncional y desamparado y tal, no me lo puedo tomar en serio, tengo que intentar ser irónico y tomarme la broma porque es lo que estamos hablando. Hace cuatro días has ganado la Champions, la Liga, la Supercopa, tal, y te están aquí contando que, bueno, que como este ha jugado mal con su selección, que poco menos que entreguemos las armas y que pensemos ya en la temporada 2025-2026. Sí, sí, tal cual. Porque ya sé que a ti no, ¿eh? Pero ha podido contaminar mucho esta Eurocopa y la Copa América por, claro, Brasil se queda donde se queda, que es en cuartos de final de la Copa América. Por lo tanto, Vinicius, que además ese partido no lo puede jugar, ya parece que es un tuercebotas, ¿no? Ojo, estamos hablando desde un sarcasmo brutal, ¿eh? Bellingham. El otro día hice yo un vídeo, esto lo, insisto, lo estamos grabando lunes. Todavía no lo he grabado, pero ya he visto los datos de Bellingham de esta Eurocopa y esto se está emitiendo un viernes. Pero, Bellingham, los números de la Eurocopa de Bellingham son muy buenos porque ha sido el mejor de su selección. Pero aún así nos están vendiendo que ha terminado cansado, que es un tío muy pesado, que no sé qué. Es alucinante. Mbappé, un tío que le rompen la nariz, tiene que jugar con la máscara, ya juega al astrado, con ese hándicap, a pesar de que con España juega sin la máscara, pero claro, a riesgo de que le destrocen la nariz y todo, porque tenemos aquí a Carvajal y Nacho, que son dos tipos que se las saben todas, pero si van con mala leche le pueden haber roto la nariz en el minuto uno igual, ¿no? Pero bueno, que se han dado un montón de circunstancias que han propiciado que efectivamente este campeonato de selecciones, algo para los madridistas en la selección española, pues no les ha ido del todo bien. Y esto están aprovechando la prensa de Barcelona, que tú eres un experto en eso, para vendernos exactamente lo contrario, ¿no? Al final se van a quedar en eso, ¿no? En esas ilusiones que siempre muestran, ¿no? Porque habría que echar la vista atrás al verano de 2023 para ver qué estaban diciendo cuando nos ganaron el amistoso ese en los Estados Unidos, ¿no? Sí, de hecho, esto lo hablábamos justo antes de empezar a grabar, que la hoja de ruta del Madrid tiene que ser perder el amistoso de pretemporada con el Barça, para que esta gente se ilusione muchísimo y luego ya cuando empiece lo serio, ganar los partidos. Pero, o sea, es que a mí me hace mucha gracia porque, por ejemplo, en órbita selección española tal, parece que solo han jugado la Eurocopa la ninja mal y cuatro amigos. De Carvajal, que ha sido el mejor lateral de la Eurocopa y que es el mejor lateral del mundo y ya se puede empezar a debatir tranquilamente si es el mejor lateral de la historia. Oye, de Carvajal no te dicen nada. De la aportación de Nacho, cada vez que ha tenido que salir, no te dicen nada. A mí la Eurocopa de Bellingham, yo debo decir que he leído auténticas burradas, porque es lo típico que te hace dudar, de verdad. O sea, yo leo el partido y digo, seré yo, que como soy madridista a lo mejor no estoy exagerando. La final de Inglaterra, que fue mala, el único que tiene cierta grandeza es Bellingham, que asiste en el gol, que está a punto de marcar un golazo después de un giro ante tres jugadores de España, que es el único tal. Y tú lees luego tal y dices, no, es que Bellingham, si no es por Bellingham, Inglaterra no se mete en la final de la Eurocopa ni de absoluta casualidad, es el que abre la lata de Inglaterra en la fase de grupos, tal. Lo que parece es que a Bellingham, simplemente por estar en el Real Madrid, ya le están esperando. Y como les ha dado de mamar ya desde el primer día que llegó al Real Madrid, le van a seguir esperando. Lo que yo espero es que esta gente esté tranquila, porque se les están juntando los dramas, como me gusta decir a mí. Porque no han terminado con Vinicius, que cuando le entreguen el Balón de Oro, eso va a ser una cosa para verla, lo que va a llorar más de uno. Y ya está viniendo Mbappé, y tienes a Bellingham, y luego está Andric, tampoco te han hablado de Arda Guller, por lo que sea de Arda Guller no les interesa hablar, que ha hecho una Eurocopa tremenda, tal. Yo la Copa América no la he seguido, pero gente que sí que ha seguido me ha dicho que Fedor Alverde la ha roto en la Copa América. Entonces, es un poco extraño. De todas maneras, esta gente siempre utiliza las competiciones de selecciones para exagerarlo todo, y para decir que el Real Madrid acabe como acabe la Eurocopa, la Copa América o el Mundial, siempre pierde. Siempre. Sí. Pues se han quedado para eso. Están celebrando unos títulos de verano un tanto extraños, que son los de Bellingham muy mal, Mbappé muy mal, Lamín muy bien, pero vamos a olvidarnos de los del Madrid, que también han estado muy bien, como por ejemplo Carvajal o Valverde en la Copa América, etc. Luego llega un tipo en el acto, en la velada esta de Ibai, un tal La Cobra. Bueno, bueno, que se ha sido memorable. Sí, sí. Ha habido un tuit de un hombre, bueno, un hombre, un chico riéndose de Florentino, en plan, Florentino organizó esto y ha llegado otro y ha sacado una camiseta, que le han puesto uno que me ha hecho mucha gracia en una respuesta, le ha dicho, Florentino no sabe ni quién es Ibai Llanos, imagínate todo lo demás. Y aquí había gente pensando que Florentino se pone a rabiar porque un tío saca una camiseta de Messi en el Bernabéu. Había otro tuit que decía, la cabra, ponía a Messi enseñando su camiseta, un año en el que Madrid ganó el doblete, Champions y Liga, pero bueno, esa es la foto más absurda de la historia. La Cobra, enseñando tal, y ponía en otro, y el que cobra, y ponía a Negreira, ¿no? Es que ha dado pie en muchas cosas. De todos modos, digo, pues eso, son los títulos que pueden celebrar, o sea, son títulos de verano que están celebrando esta gente y, bueno, me hace mucha gracia, tío, porque al final es con lo que se tienen que quedar porque luego van a volver, esto ha sido como una especie de sueño de verano para ellos, van a volver a la realidad de esta temporada. De todos modos, quería tocar contigo dos temas. Uno, lo de Vinicius Balón de Oro, por lo que tú ya me has dicho, para ti está más que claro. Y luego tema Mbappé, a ver, ¿cómo encaja Mbappé? Mbappé, cuando salga este vídeo y lo vea la gente, ya se habrá presentado, ya habrá dicho en el Bernabéu lo que haya dicho, no lo sabemos en este momento porque lo estamos grabando el lunes, a lo mejor ha pedido perdón por lo que hizo hace dos años, a lo mejor nada, a lo mejor no lo sé. Pero bueno, vamos a hablar de Mbappé deportivamente. Pero antes, lo de Vinicius, para ti no hay duda alguna, ¿no? O sea, más allá de que Carvajal es imposible que se lleve el Balón de Oro, seamos serios, Bellingham creo que no le va a llegar, pero tu top 5, por ejemplo, aunque sea un tema este que la gente, hay mucha gente que también les tomaga lo del Balón de Oro, tu top 5, ¿cómo sería? A mí el Balón de Oro me estomaga, me parece un premio que no me aporta nada, pero este año me pone bastante por el hecho de que si lo gana Vinicius eso va a sentar muy mal, muy, muy, muy mal a mucha gente. La gente tiene que saber que Vinicius ha cambiado, yo lo he dicho esto muchas veces, ha cambiado el discurso del Balón de Oro. Ya no se debate quién lo merece, sino por qué Vinicius no lo merece. O sea, ese es el debate ahora mismo del Balón de Oro. Te están buscando, bueno, acuérdate que hace dos meses o tres lo querían dar a Foden. O sea, la de Foden fue buenísima porque le hizo un gol a no sé qué equipo de la Premier y ya la gente se volvía loca. O sea, el único que yo creía que tenía, bueno, con Kroos tuve yo dudas, digo, como haga Alemania una gran Copa, una gran Eurocopa, Kroos tal, cuidado que tal. Cuando llegó a la final de Inglaterra dije, si hace una gran final Bellingham y gana Inglaterra, hay debate. Ahora que ha terminado todo y entendiendo que Carvajal ahora te lo colar en un top 5, tiene que estar en ese top 5, es que la temporada de Vinicius es un escándalo. O sea, lo que hace ese chico en la Champions es brutal y luego es que ha pasado una cosa tan clara como que en la Eurocopa, en la Copa América, ningún candidato al Balón de Oro se ha salido. Entonces, claro, no puede admitirse debate. Entonces, mi top 5, ¿cuál sería? Vinicius el primero, Bellingham el segundo. Y es que el tema con Carvajal es que un lateral nunca me ha sonado muy creíble para el Balón de Oro. Yo soy de los que, lo de Carnavaro o Balón de Oro me pareció una feria impresionante. Sí. Pero lo colaría porque, claro, gol en la final de la Champions, etcétera, etcétera. Le pondría top 3, top 4 para Rodri. Creo que su temporada es muy buena, por encima incluso la del propio Manchester City. Y en el top 5 es el que más dudas me deja porque, en condiciones normales, se lo podría dar a Mbappé, pero claro, la Champions de Mbappé es muy mala. Así que, no te sabría decir en el top 5 a quién te puedo colar ahí. Bueno, yo no lo colaría, pero ni muchísimo. A Toni Kroos, a lo mejor. Bueno, sí, sí, sí. Digo, pero yo no colaría ni en pedo, como dirían los argentinos, a Leo Messi. Pero sabes que Leo Messi va a ser uno de los tres primeros. Esto lo sabes, ¿no? Espérate, no sea el ganador. Por eso te digo. Espérate, no vaya a recoger el premio ahí. Y ya, pues ya está. Es que es increíble eso, ¿eh? De todos modos, si este año no lo gana el Balón de Oro un... A ver, Vinicius lo tiene que ganar. Aquel otro día hice un vídeo en el que dije, ojo, Carvajal, Balón de Oro. Pero yo en el mismo vídeo voy, Iquillo, y digo, pero tiene que ganar Vinicius. Y recibía mensajes de, pero ¿cómo dices ahora Carvajal y Vinicius qué? Digo, pero ¿has visto el vídeo, criatura? Si yo lo que digo es que tiene que serlo. Pero que en un año tan bueno para el fútbol español, por el club emblemático de España, el Madrid ha ganado la Champions y luego España ha ganado la Eurocopa perfecta. Y ahí está Carvajal, pues claro, con la mala suerte que el lateral derecho, ¿no? Y que es muy difícil que la gane. Pero vamos, que yo igual que tú lo pondría en top 3, pero para mí tiene que ser Vinicius, sí o sí. Pero cuidado con el tema Messi, ¿eh? Es que la imagen de Messi llorando y luego levantando otra de la Copa América, las tres seguidas, no sé qué. Como le haga una asistencia a un compañero del Inter-Miami en un Inter-Miami Minnesota. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? De hecho, sería la primera asistencia que tiene también el previo Puskas, de hecho. Exacto. O sea, sería histórico. Yo me espero, te digo, es la típica que te lo dicen. Te cabrearías y todo porque esto es un cachondeo, pero te la crees. O sea, a mí mañana me dicen, oye, nos han filtrado que Messi es el balonero. Y yo digo, pues me cuadra. Me cuadra perfectamente. Ninguna duda, vamos. Es que es acojonante. Oye, lo de Mbappé, deportivamente. Bueno, deportivamente, pero en cuestión, vamos a ver, aquí hay cosas que hay ramificaciones a lo personal y lo que ha vivido Mbappé en los últimos años en el PSG. Yo le he visto, tío, el otro día diciendo, bueno, he fracasado, tal, tengo que resetear, no sé qué. O sea, le ha afectado. Y luego, además, le está pidiendo 100 millones al PSG. Hermen, ha tenido los problemas que ha tenido con este club. ¿Tú crees que es un tío que va a ser, en cuanto llegue al Madrid, una maquinita de tal que Pintus lo va a poner físicamente? Porque yo lo comparo al Mbappé de la carrera contra Argentina mundial del 18 que gana y dices, es que es otro tipo de morfología. Estaba más delcadito por aquel entonces y tal. Es otro tipo de futbolista que no para de correr. Ahora espera recibirla siempre al pie. Cuidado con eso, que luego es muy bueno. Pero, ¿tú crees que le hace falta un envión ahí físico para decirle, oye, tío, tú puedes dar más de lo que das físicamente en los partidos? Y luego, a lo mejor, también, desde el punto de vista personal, entrar en un vestuario tan sano como el Real Madrid para que todo ello contribuya a que deportivamente sea mejor. Yo aquí tengo varias lecturas. La primera es que creo que Mbappé la rompe desde el día uno en el Madrid, pero no tengo ninguna duda. O sea, a nivel futbolístico, yo a todos los niveles he tenido muchas dudas con este chico y todo el mundo lo sabe. Ahora, a nivel futbolístico, tú lo ves jugar y dices, hostia, es otro rollo de jugador. Él mismo lo ha dicho, su Europa ha sido muy mala, no pasa nada por decirlo. Yo, en la Champions, yo era de los que siempre decía, bueno, este partido lo ha hecho mal, pero no creo que haga dos partidos seguidos malos. Y los hizo. Ha sido una temporada mala. El contexto era el que era. Yo tengo la teoría de que Alkelaifi fue el que le pidió a Luis Enrique que lo dejara fuera de los partidos en la liga francesa pues para tocarle un poco las narices, que saliera mal de París. Y claro, eso te rompe el ritmo de competición, el ritmo de juego tal. Lo que tengo la sensación es que, y lo comentaba este lunes precisamente en el canal, que Mbappé necesita vacaciones como el comer. Que no vaya a la gira de Estados Unidos, es decir, que no acorte sus vacaciones por aquello que es mi primer año en el Madrid y tal. Este chico necesita resetearse, como le ha dicho, necesita limpiar su cabeza. El último año tiene pinta de haber sido muy duro en el PSG, pero sí que le noto mucha ilusión. Y repito, estamos hablando de esto antes de su presentación, que seguramente es lo típico que nos ponga a todos como motos la presentación. Pero le noto ilusión, los comentarios en redes sociales, los guiños al Real Madrid y tal. Creo que se va a sentir liberado el hecho de jugar con gente que ya asume galones de manera natural en el Real Madrid, como Vinicius o como Bellingham. A él también le va a venir bien, porque es que incluso estando Messi y Neymar a su lado, todos los focos iban a él. Era muy agobiante todo lo que había en París. Y aparte, yo tengo la teoría de que el tema del ego lo va a llevar mejor de lo que mucha gente se piensa. Por algo tan sencillo como que tú abres la puerta del vestuario, te recibes Luka Modric y junto a Luka Modric hay seis Copas de Europa. ¿Cómo te vas a poner a mirarle por encima del hombro a una leyenda del fútbol? Él no está acostumbrado. En el PSG nunca ha habido nadie, salvo Messi, y ya estaba en retirada casi, a esos niveles. En el Real Madrid, todos los jugadores que hay ahora, salvo Hendrik, ya han ganado mínimo una Copa de Europa. Y muchos de ellos han ganado unas cuantas. Yo tengo la sensación de que Mbappé va a llegar con un perfil bajo, sabiendo que es una oportunidad de oro para él, para meterse en la historia del fútbol, pero ni mucho menos como un elefante de una cacharrería. Y es que tengo la sensación de que a mí me parece súper sugerente esta temporada, porque es que no recuerdo un ataque así en el Real Madrid. Y mira que tuvimos la BBC con los resultados que dio. Pero es que creo que Mbappé junto a Vinicius, junto a Beringham, es que es pura explosividad y que la va a romper. Es que la va a romper desde el primer día. Yo espero que también. Creo que además el tipo de club que es el Madrid le va a venir bien para... O sea, para que tenga una vida razonablemente tranquila, los franceses que hay en la plantilla y tal, y el buen ambiente en la plantilla. Creo que todo eso le va a venir bien. Y bueno, o sea, necesita un entorno, otro tipo de... Porque tú decías, lo del año que ha pasado en el Paris Saint-Germain, es verdad, le quitaban en minutos extraños, que yo no veo a Luis Enrique, eso eran órdenes de arriba claramente, porque no era normal que en ciertos partidos Mbappé se tuviese que ir al banquillo. Entonces, yo creo que ahí sí, deportivamente, quiero pensar que este tío va a dar lo mejor de sí. Sí, aunque es verdad que en el último año, año y medio, dos años, no hemos visto, quizá porque antes, hace muchos años era la novedad, a ese Mbappé súper explosivo. Ahora ha cambiado un poquito su manera de jugar. Le veo un poco como más esperando el balón. Yo creo que espero, porque además lo vimos en el partido contra España, en el tema de las ayudas cuando atacan los laterales, todo eso, España hacía un trabajo muy bueno con sus extremos, y sin embargo Francia no lo hacía, y uno de ellos, bueno, eran los dos, ni Dembélé ni Mbappé ayudaban del todo. No sé cómo gestionará eso Ancelotti, porque creo que es un tío que a sus 25 años puede dar más físicamente de lo que ha venido dando, tío. No sé si es porque a lo mejor es algo nocivo el ambiente que hay en Francia, de balones a Mbappé y tal, y eres un tipo especial, y lo mismo en el Paris Saint Germain, que eso en el Real Madrid no vaya a experimentarlo, pero eso ya es responsabilidad de Ancelotti. Sí, yo tengo la sensación de que se ha juntado un poco todo, pero vamos, Pintur le pone como un avión a este chico tranquilamente, además que físicamente es un porcento, o sea que no es que sea el típico jugador que tú digas, bueno, pues por la explosividad ha tenido dos o tres años de... No, no, yo creo que físicamente, además tú le ves, ¿no? Aunque todavía no sea, o ya no sea, o no parezca que sea ese jugador con esa chispa, cada vez que arrancas una estampida, o sea, como tenga metros por delante no lo frena nadie, o sea, es así, y yo creo que en un buen estado de forma es que es muy difícil que en España lo puedan frenar, pero es que luego se junta que... ¿A quién paras tú ahora? ¿Qué haces? ¿El marcaje de 2 a 1 con Vinicius, como has hecho siempre, y dejas al otro solo? Te la va a liar el otro. Si vas a por Mbappé, te la vuelve a liar Vinicius. Es que el Real Madrid tiene un ataque tan completo y tan devastador que tiene que salir muy, muy mal todo, en plan lesiones, que no se entren de la película tal, para que no sea algo histórico. Yo es que me espero algo histórico. Sí, sí, no, y yo desde luego, pero que bueno que hay aspectos deportivos que dicen, a lo mejor el Madrid tiene que... Ancelotti, su cuerpo técnico, tiene que terminar ahí de apuntalar. Pero vamos, que lo veremos cuando empiece a jugar, que por lo visto podría incorporarse en Estados Unidos, pero que a lo mejor no, a lo mejor cuando la gente vea este vídeo igual ya se ha decidido si se opera, cuándo se opera, cuándo se reincorpora, pero que podría llegar a Estados Unidos. Y hay un puntito en nosotros de engorilamiento, de decir, nos gustaría verlo cuanto antes, pero hay que entender que este chico se tiene que recuperar bien y las vacaciones son primordiales. Escucha, pero que si no llega a Estados Unidos, que Bellingham tiene pinta de que se supera tampoco, es que el tema es, quitas esta capa inicial y tienes luego a Ardaguller, a Hendrik, a Brahim, a Camavinga. Es que es una plantilla, a mí me parece, de lo más estimulante. Luego a lo mejor esto es fútbol y llega y haces una temporada que dices tú, madre mía, no le hemos ganado a nadie, porque esto en el Madrid ha hecho algunas temporadas, fíjate los galácticos cómo se despidieron, ¿no? Pero es una plantilla que tú la ves encima de la mesa y dices, hostia, es que tengo ganas ya de que empiecen a jugar porque en España, salvo que el Barça vuelva a pagar a un árbitro, es que la van a romper. Es la segunda vez que lo hice esto. Es que tengo lo de Negreira, a mí lo de Negreira me va a atormentar toda la vida. No, es que de verdad, en fin. Mira, hoy qué bueno que no lo tocamos aquí porque lo hemos tocado en otros vídeos que hemos hecho juntos y tal. Bueno, volveremos a ese tema porque luego habrá novedades. En otoño, sí. En cómo va, correcto, cómo va la instrucción del caso. Y ya para terminar, acabas de hablar de la plantillaca que tenemos y tal. Pero claro, aquí hay que hacer una limpieza, aunque sea gente que nos cae muy bien. Lo de Vallejo es insostenible en el Madrid, pero es que es insostenible también lo de Ceballos. Y lo de Lunez es un poco aparte, porque insisto, cuando la gente vea esto, a lo mejor hay novedades ya de todos ellos, pero que el Madrid tiene un trabajo de salida este verano, y no lo digo por Lunez, ni mucho menos. Pero si Lunez se conforma con quedarse como segundo portero, encantados de la vida, y tanto que sí. Pero habrá que preguntarle a él si se conforma. Pero que Ceballos y Vallejo, no tengo nada personalmente contra ellos, tienen que largarse ya de aquí. Hombre, Vallejo seguro, porque parece ya un funcionario del Real Madrid, el chico ahí ha vuelto. Es verdad que todo el mundo que te habla de Vallejo dice que es un chico extraordinario, fantástico. Yo no tengo nada en contra de él, pero sobre todo si viene Leni y yo, Vallejo aquí va a quedar, o viene otra plaga de lesiones, que ojalá no, o el pobre Vallejo no se va a comer ni un minuto, ni siquiera en la Copa del Rey. Luego lo de Ceballos me genera más debate, porque bueno, la marcha de Toni Kroos, veremos otro año más de Luka Modric, qué tipo de minutos, cómo los juega. Ceballos a lo mejor ahí no sobra, pero ya sabes cómo funciona el Real Madrid. Si llega una buena oferta por este chico, que es complicado porque no tiene una ficha baja tampoco, yo creo que Florentino no duda, coge y dice, bueno, pues nada, se vende y a correr de cara al futuro sí que habrá que empezar a mirar que el Madrid tendrá que afrontar en dos años, tres, como mucho, un gran fichaje en el centro del campo. Desde luego. Porque se te va yendo, se te va yendo una generación casi histórica. Yo lo de Ceballos no lo digo porque sea anti-Ceballos ni mucho menos, a mí Ceballos me gusta, pero es que yo creo que ha llegado, es que a mí me ha dado pena no ver a Ceballos, por ejemplo, en esta selección española, que podría haber tenido hueco en ese centro del campo, y digo, este chico está tirando por la borda su carrera también, tío. Es verdad, con la marcha de Toni Kroos podría tener muchos más minutos Ceballos. Es verdad que yo he visto un Arda Guller en la Eurocopa, y más habiendo venido Hendrick y teniendo gente suficiente arriba, yo veo a Arda Guller más centrocampista que delantero o he echado una banda y tal, porque le veo a Arda Guller una paciencia, un temple, o sea, hechuras más de centrocampista que de lo que pensábamos al principio que era. Y a lo mejor iré de ir heredando eso que tenía Kroos, aunque igual es todavía muy pronto en el centro del campo, puede ser muy interesante para él. Y bueno, y este año puede servir para que Ceballos haga esa transición, pero creo que en cualquier caso va a tener pocos minutos. Kiyo, que ya llevamos aquí casi 25 minutos, tío, te mando un abrazo muy grande y nada, nos volveremos a ver ahí pues al inicio de la temporada, yo que sé, o cuando llevamos ya un mesecito para comentar cómo va la cosa, ¿no? Ya sabes que en septiembre viene otro parón, ahí sí que molestan las elecciones, cuando llega el septiembre un parón de esos, pues ahí nos volvemos a ver tranquilamente. Correcto, un abrazo grande, tío. Abrazo. Chao. Chao.